Ay, hijo de puta. Me mató, me mató, me mató. Me mató. Te mató el pelo. ¿Lo viste después? No, al final no. ¿Cómo fue esto? No, después te metré la foto. Increíble. Increíble. Tienes que enseñármela. Sí, te tengo que enseñármela. Si me la enseñas, la enseño yo después. Vale, perfecto.